de yo comenzar a desglosar el guión del espacio yo quiero tocar brevemente un tema que no está incluido acá pero que ayer por circunstancias independientes a nuestra voluntad no pude asistir al espacio a última hora pero gracias a Dios estoy aquí con ustedes y es el caso de Melton Pineda Melton Pineda reconocido comunicador bueno pues Melton hasta el día de ayer fungía como cónsul en Brasil con asiento en el país con asiento en República Dominicana un sueldazo de 6 o 7 mil dólares como cónsul con asiento acá bueno pues se hicieron los movimientos, los cambios en el cuerpo diplomático del país acreditado en el exterior y se hicieron muchos cambios muchos cambios amigas y amigos pero hasta el día de ayer Melton Pineda no había sido tocado Melton Pineda fue uno de los más frontales adversarios del proyecto de Luis Abinadera a la presidencia y uno de sus críticos más férreos bueno pues al parecer si no explotaba aquel memorándum aquel memorándum mediante el cual se le asignaban como seguridad a él dos hijos que son militares y dos parientes más cuatro militares asignados que nadie lo creía todos creíamos que era un montaje en horas de la tarde cuando salió la comunicación el memorándum a las redes sociales y a los medios de comunicación nadie creía que esto era cierto nadie lo creía pero resultó ser en horas de la noche que la información se confirmó y en efecto a Melton Pineda le estaban asignando cuatro militares algo que fue lo que más enfatizó el ministro de defensa de Amorfa cuando se decía que no iban asignarse de militares a nadie en eso fue lo que más se enfatizó y mucho menos a un enemigo del gobierno como lo es Melton Pineda que quiero puntualizar con esto que en el ámbito militar en el país en esta nueva gestión no ha cambiado ni va a cambiar nada en lo que tiene que ver con la asignación de militares a particulares que ha sido uno de los puntos más criticados desde el punto de vista militar y ha sido una práctica constante en los últimos gobiernos en este gobierno no se verá la excepción eso explotó ayer y se dio a conocer por la figura que es Melton Pineda y porque se filtró el memorándum porque se filtró pero eso quiere decir que muchas figuras más que no son tan reconocidas como Melton Pineda tienen varios militares asignados en el país es decir que ahí no habrá cambio todo seguirá igual y lo más grave no solamente con los amigos del gobierno sino también con los enemigos eso quiere decir que a Melton Pineda lo estaban premiando un regalo para Melton Pineda sus dos hijos que son militares asignados a él para que no asumieran ningún tipo de servicio y dos parientes más también cuatro militares asignados en el memorándum dice que estaban asignados como seguridad una locura una locura nunca vista cuatro parientes esto no tiene madre amigas y amigos pero a Dios que reparta suerte vamos con el presidente de la república vamos con el jefe de estado el licenciado Luis Abinader Corona presidente constitucional de todos los dominicanos en estos últimos días el jefe de estado ha estado lleno de contradicciones y de pugnas muchas contradicciones y sobre todo muchas quejas porque se habla se habla de una reforma fiscal que es una realidad que es un hecho es un hecho y es una práctica que se ha venido realizando en los últimos periodos gubernamentales el expresidente Leonel Fernández cuando asumió el poder realizó una reforma fiscal posteriormente el agrónomo Hipólito Mejía cuando llega al poder también realizó una reforma fiscal posteriormente el licenciado Danilo Medina Sánchez realizó una reforma fiscal y ahora le toca al nuevo gobierno de Luis Abinader este gobierno tiene la gran contradicción y la gran problemática de que en la campaña electoral en la campaña electoral se habló de cambio y cuando se tocó el tema de los impuestos el actual presidente no abrió la posibilidad de hacer reformas y decía que más bien se tenían que implementar otros mecanismos para recaudar en el país y sus principales colaboradores también bueno pues solamente se ha hecho mención de dos puntos especiales uno es el gravamen al sueldo de navidad al sueldo 13 a la regalía pascual y otro es a las compras por internet eso ha desatado todo un avispero en el país y ha sido tanto el choque las contradicciones los dives y diretes las críticas que recientemente un gobierno reciente de menos de dos meses fue tendencia en las redes sociales con el punto de que para afuera que van con la consigna es para afuera que van y esto ha llevado al presidente al extremo de que mañana va a dirigirse al país mañana el jefe de estado el presidente Luis Abinader sostendrá una locución al país y en esa intervención va a referirse a los nuevos impuestos y al nuevo presupuesto de la nación naturalmente estos nuevos gravámenes esta reforma este presupuesto por ley debe ser conocido en el congreso nacional y se ha estado hablando se ha estado hablando de que las medidas impositivas van a ser consensuadas con la población y si la población no está de acuerdo bueno no se van a materializar bueno me adelanto y les digo que la población nunca va a estar de acuerdo ni está de acuerdo cuando se trata de impuestos ¿qué pensamos nosotros? que el jefe de estado debe buscar otras alternativas tiene que tratar de eliminar esos dos puntos de la reforma y tratar de conseguir otras soluciones que no sean esas del jefe de estado materializar esa iniciativa de gravámenes de impuestos tal como está aunque digan que son transitorios el rechazo popular será mayúsculo el respaldo que tiene el gobierno en estos momentos que es muy bueno el presidente tiene una muy buena aceptación en estos momentos esa aceptación podría decaer y este gobierno no puede darse el lujo de no tener el respaldo popular cuando apenas está comenzando entonces el jefe de estado mañana tiene que ser muy cauteloso tiene que tener mucho sentido común y debe llevar a la población una alocución refrescante una alocución que quite las presiones y las tensiones una alocución que busque consenso y que sobre todo busque y materialice medidas compensatorias en el caso de que se materialicen otros impuestos que no son los que se han tocado porque esperamos y tenemos fe que esos impuestos que se pretenden aplicar no sean aplicados hay que tener mucho cuidado porque a partir de mañana podría comenzar el descalabro en la popularidad del presidente Luis Abinadera y esa no es la idea amigas y amigos cambiamos radicalmente de tema volvemos acá San Francisco de Macorís vamos al bochorno al desorden encontrado amigas y amigos amigas y amigos